Listo, bueno, tenemos acá este servoamplificador de la marca ACOPUS, bueno, B&R de la serie ACOPUS, listo, multi. Bueno, llegó aquí al laboratorio de Alpha Electronics comentándonos el cliente que tenía un problema en uno de dos ejes, ya que este maneja dos, dos ejes y estaba funcionando solamente uno, y bueno, efectivamente encontramos un problema en otro eje, entonces vamos a conectar acá a 24 voltios, primero que todo, entonces aquí uno va a arrancar la tarjeta principal, nos va a mostrar acá el status, bueno, entonces acá está esperando una lectura, y nos vamos a dar acá unos estados de error, que estos estados son normales, debido a que no tenemos acá tanto el motor como el encoder, bueno, los dos motores, los dos encoder, las señales que van comunicando, lo que tiene que ver para el PLC, bueno, o el HMI que tienen pues para la configuración de este equipo, listo, para poderlo trabajar, pero el daño por el cual venía ya fue solucionado, entonces ya lo que falta es instalarlo en sitio, y ya hacer las pruebas pertinentes.